El ministro de salud pública Daniel Rivera informó este miércoles que en las próximas horas se informará si las condiciones están dadas para reabrir el año escolar el martes 10 de enero ante el aumento de casos de coronavirus y la circulación de la variante Omicron en la República Dominicana. En otra información, 51 personas detenidas y 61 motocicletas retenidas en forma temporal es el saldo de cuatro operativos realizados en las últimas 48 horas por la Dirección Regional de Santo Domingo Oriental de la Policía Nacional. Las intervenciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Dirección Central de Investigación DICRIM, de la Fuerza de Acción Rápida de la Policía Nacional y de la Armada de la República Dominicana. En las internacionales, Israel registró hoy su máximo de contagios diarios desde que inició la pandemia, con casi 12.000 nuevas infecciones, aunque los casos graves se mantienen por encima del centenar. La tasa de reproducción alcanzó este miércoles el 1,92% y la positividad el 6,65%, mientras avanza la campaña de vacunación con la cuarta dosis en la población mayor de 60 años para contrarrestar la esperada alta morbilidad por la variante Omicron. Amplie estas y otras noticias accediendo a nuestro portal www.n.com.do